Ya, ya estamos ¿Vamos? Si Bueno chicos Espera, espera ¡Deja de tragar! Con melones Bueno, ustedes son la primera banda metal que va a hacer en el canal Así que buenazo Y lo más bacán es que son una banda que estuvieron en gira por Argentina ¿Qué tal la experiencia por allá? Fue bien chévere, de hecho la gente nos recibió súper bien Bueno, la escena en Argentina de hecho es mucho más grande A la gente, ahí sí va al concierto Hemos tocado en un bar bastante grande con un montón de gente Y la gente siempre te apoya Es esta experiencia de hecho Claro, ¿cuántas veces tocaron por allá? En una entrevista, tuvimos el concierto que el principal que era en Santa Fe En el bar Tribus con nuestras hermanas de Nubla Y Cabezones Y justo como dice Mariano Ahí es una experiencia diferente tocar En el aspecto, no solamente que vas al concierto Sino como te recibe la gente Como la aceptación de... Es cultura, hay a escuchar música O sea, ir a un recital, como le dicen ellos Un sábado de una banda que no conocen O que es nueva Es normal No es que si no conozco, no voy, no me importa ¿Qué prueba del apoyo? Exacto Apoyan mucho, demasiado al músico Y lo tratan con respeto al artista Como debería ser en todos lados Yo me quedo con... Cuando terminamos de tocar La gente se acercó a la banda Y nos pidió polos ¿Qué pasa? Realmente le gustó la música Y eso nos pareció bien paja La verdad que... O sea, fue mejor de lo que esperábamos Claro Sí, aparte de eso, después de esa experiencia La gente aún Nos sigue contactando No fue algo de solo momento Hasta ahora tenemos contacto con ellos Les gustaría que todavía Regresemos en otra oportunidad Y bueno, ya creo que... Esperemos, ¿no? Sea pronto Estamos derrambiendo para el otro año Ya ver que vamos a Buenos Aires también Y a otras provincias más allá, ¿no? Porque en verdad, parece que gustó bastante Y nosotros nos hemos sentido felices allá Con el público, ¿no? Claro, se sintieron como unos rockstar O sea, prácticamente nos trataron así Es que, claro No exactamente rockstar Pero sí había bastante ¿Cómo se dice? Eh... Muy cálido Claro O sea, no como rockstar Pero de hecho había un culo de cariño De la gente, ¿no? Claro, bastante cariño Como que... Te trataban bien, ¿no? Como que chévere, ¿qué haces acá? O sea, no cualquiera va a ser Y creo que también la gente apreció bastante El esfuerzo de ir hasta allá, ¿no? Hacer la presentación Dar lo mejor uno Ahí En el escenario Y... Y justo creo que Se tuvo que ir por lo justo Como dice Humberto Este... Llevamos 20 polos Y se vendieron casi todos los polos, ¿no? Y... Y era chévere ver como la gente Te pedía el polo, ¿no? Y nos preguntaban ¿Cuándo vuelves? Cuando este... Cuando tocan de nuevo por acá, ¿no? O sea... La verdad que fue alucinante Sí, en verdad Nunca nos había pasado algo ¿Qué pasa de todo eso? Y... ¿Cómo fue que se... Se dio esta gira? O sea, como que... Ustedes hicieron Bueno, vamos para allá a Santa Fe Ustedes, no sé Habrán visto que tendrían un público allá O se dieron a la aventura Claro, había ya un público allá Que había escuchado Porque obviamente Nos dimos cuenta que ayer Aconsumen más Les gusta más el arte Y... Por casualidades de la vida Conocimos a unos músicos Hermanos nuestros Que nos trataron demasiado bien Y en verdad Justo acaban de sacar su EP Así que escuchen ¿Cómo se llama? Nubla 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 Con V chica Y... Justo nos contactamos con ellos, ¿no? Con Pablo, uno Prácticamente mi hermano Nos ayudaron bastante Y me contacté con él Y como jugando en enero Me dice Oye, sería muy bacán Que ustedes vengan acá Porque me ha gustado Y las bandas Podemos compartir un escenario Y hacerla chévere Ya, pero vamos a ver Si sale algo Hablando así Durante el año Me dijo Ya tenemos una fecha acá También nos contactamos Con nuestros hermanos de Cabezones De allá de... Argentina Que son una banda Que ya tiene tiempo allá Y... Conversando, conversando Un día estábamos en Argentina Nos recibieron en su casa Nos trataron demasiado bien Nubla Con un asado Con unos... ¿Qué tal han asado? Buenas Otra cosa Nos celebraron Con... Con todo como... Como si nos conocieran de años en verdad Qué paja eso Eso te da confianza también Exacto Fue algo que nos trató Nosotros nos sentimos Demasiada en confianza Creo Era como si nos conociéramos Ya de tiempo Claro, nosotros fuimos Sin conocer a nadie Llegamos Y nos recibieron Sí, bravazo Sí, sí Sí Y en verdad son unas personas Hermosas Calidad de gente En verdad, sí Y tocan Muy, muy bien Sí, sí Yo lo he podido comprobar Estando por allá He estado con unas bandas Y se nota Todos tienen una calidad de músicos muy buena Todas las bandas de allá en verdad Son de calidad Y estando allá ustedes han vuelto Y han vuelto con todo Porque han lanzado dos videoclips Sí Me han contado que uno es de allá Y otro es de acá Sí, allá lanzamos justo con nuestros hermanos Que nos entrevistaron allá Emilio de Honor Limpio nos hizo el video Muy bien su trabajo Y justo en una canción nueva Que va a salir para el segundo álbum Pero ahorita recién estamos terminando de comenzar acá el primero Es que como, como pasa, ¿no? Es bien raro, ¿no? Recién ha salido en físico el primer álbum Y ya tenemos temas algunos en el segundo Y estamos tratando de comenzar ahora Todo lo que se puede El primer disco Y dándole Claro, pero Bien, porque eso es mi clip Eso he visto hoy en la mañana Otra vez Y he visto que han crecido bastante En tan poco tiempo Tienen estrenado dos semanas Nos trae una vena fe Ah, sí, dos semanas más o menos Y no sé cuántas vistas irá Tiene sus vistas, ¿no? De hecho, algo tiene que crecer Pero O sea, estamos De hecho, el O sea, haber ido a Argentina Haber salido acá Creo que como banda Es como antes o después, ¿no? O sea Hemos traído material allá La gente ya ve que hemos estado allá Entonces De cierto modo es como que Nos consumen más, ¿no? O sea, como que quieren saber ¿Qué es esto? ¿Por qué se han ido, no? Eso también Ustedes han vuelto renovados O una vaina así Luego de estar rayando Claro, hemos aprendido bastante Cómo se tiene que comportar uno La actitud, en verdad Creo que como banda Ya estamos creciendo Estamos O sea, haber ido a Argentina Es Haber llegado a otro nivel, ¿no? O sea Esa es nuestra meta Claro Bueno, igual de hecho Venimos trabajando allá Bastante tiempo nosotros, ¿no? O sea Desde que hemos empezado Hemos estado ensayando Compundiendo y todo Logramos salir Y creo que hemos llegado a un punto En que ya Estamos como bien cuajados, ¿no? Entonces, este De hecho, haber ido allá Es como Haber ganado mucho más nivel De lo que ya estamos acá, ¿no? Entonces Este Regresar y Lanzar el nuevo video Estamos viendo fechas en provincias, ¿no? Como que venimos de acá también Hemos estado por acá Fuera de Lima Entonces, este Creo que Como banda Estamos mucho mejor Y estamos creciendo, ¿no? Que bueno todo eso Y ya bueno Ahora ya es A ver, le estuvieron Mientras veníamos para acá Me dijo que se venían así ¿Van para Chiclay? No, Ayacucho Ayacucho, sí Estamos viendo para ver Ayacucho es justo Cuadrando porque Ya viene a ser para La quinceana de octubre Octubre, más o menos La quinceana de octubre La quinceana de octubre Sí O sea, no para Tenemos que ver Vamos a promocionar todo Y ya para el otro año También cuadrando las pechas Para regresar a Argentina Y ver, seguir promocionando El primer disco Estamos acabando De grabar el segundo Y ver también Hoy aprendimos que Se hace un plan de marketing Antes de sacar un disco Claro Cómo promocionarlo Dónde lo vas a vender Un aprende con el tiempo Creo que Ir a Argentina Nos ha dado experiencia En el escenario también En un escenario un poco más grande A lo que uno no está acostumbrado Con un equipo Un equipo Un agente Las personas que están Atrás del escenario Que estén A todo el rato Atentos a lo que pasa Todo ese apoyo Están atentos a todo Lo que pasa en el escenario Eso es Es interesante Recibirle bastante Una experiencia iluminadora Entonces Sí Como que te deja Que cada vez que toques Tienes que dar todo No importa donde sea No importa si el escenario Es un cuadrado O si está en el piso Tienes que dejar todo Qué pasa Qué pasa Y bueno Hace una semana creo Lanzaron su primer disco En físico Qué rarazo eso ¿No? Ya se lanzó el disco Hace un buen tiempo Y ahora sale el disco físico Sí, en verdad Son cosas que pasan El disco ya había salido hace Mucho tiempo En digital Tiene como un año En digital Más de un año Un año vamos a poner Un año Un poco más Pero Undai nos hacía caso Y ahora sí Ya salió en físico ¿Cuántas copias han sacado? A GOH Ahorita tenemos 300 copias Ah, está bien Dijo Original Original Se frinco Hay que aclarar Sí, 12 páginas ¿Y ahora lo están vendiendo? Ahorita nos pueden contactar por el Facebook O también GOH lo tiene Paul Córdoba Se está encargando de distribuirlo también Y llega a donde quieran Qué buenazo Sí ¿Y cómo así decidieron sacarlo en físico? Porque Últimamente no se saca mucho disco en físico Se les suben las redes A las plataformas Y ahí queda algo Hay público dentro del Del público que tenemos Que siempre nos ha exigido discos en físico Hay gente que hasta ahora Hay coleccionistas ¿No? De este tipo de formatos Y es por eso que también Es algo más tangible De poder guardar Obtenerlo De... Muy aparte de sólo tenerlo en digital ¿No? Sí, sí Aparte creo que Tenerlo en físico Como que De cierto modo Nos da más credibilidad como banda ¿No? Porque inclusive Nos han pedido hijos afuera ¿No? Como nosotros manejamos las redes Y hacemos transmisiones Y hacemos transmisiones Y todo eso Inclusive tenemos discos para mandar a Argentina Chile ¿No? Creo que Es como... También es como un avance como banda ¿No? Tenerlo ya... Aquí está ¿No? Es de verdad Es de verdad Es como tu test Es como tu hijo Claro Es un hijo Una test es tu currículum Cuando tú vas a una entrevista de abajo Tienes que presentar Qué es lo que has hecho Tu experiencia laboral ¿No? Y creo que mostrar como que Tengo mi disco en Spotify Es como que Ya, lo tienes en Spotify Pero normalmente es como Acostumbre decir Es diferente decir Ah, este es mi disco Últimamente se ha normalizado Eso es tenerlo en Spotify ¿No? Antes era como que Wow, qué paja Ahora es como que Todo el mundo tiene ese disco Claro, claro Es que claro Pero no te da Es una sensación diferente Te juro que cuando yo abrí La caja de los discos Ajá Mi cae de la gota Te lloraste ¿Qué así lloro? Es que es una emoción diferente Es sentir que Todo el diseño Que bueno, lo hizo Agatha Que siempre nos ayuda Con todos los Nuestros audiovisuales Y todo Una manera que se encargue Todo eso Cuando lo vi Estábamos los dos Y abres y ves la portada Oye, o sea Todo lo que hayamos hecho En virtual Ya lo tenemos en las manos Es real ahora Claro Es real Y el arte Todo está como lo queríamos Y lo pensamos Y es una sensación bien bacana Que paja Todas las bandas se esfuerzan En tener su disco en físico Porque no es lo mismo Que tenerlo en digital En digital No, es una sensación diferente Todo el esfuerzo que hemos hecho De grabar De producir De mezclar De materializar De estar ahí Todas las imágenes Todas las chimpas que tenemos Y es algo bravazo O sea La verdad que Es como dice Omar Es otra sensación Otro film Y el público también Está más en contacto Se puede decir Con nosotros Entregándole Estos discos Ya en físicos Bueno y con este Último gran consejo Que le ha dado la banda Terminamos mi video Bueno, todos los encontramos En Facebook Como Black Lion Perú En Instagram Como Black Lion Perú En cualquier lado Como Black Lion Perú Claro, estamos en Spotify En Youtube también Por las redes Si, nos pueden contactar por ahí De hecho nosotros mismos Este, respondemos mensajes Que paja Cualquier pregunta, duda O cosas que quieran ¿No? A veces hacemos transmisiones Por ahí a veces Regalamos discos ¿No? O Polo Que chévere Gracias Lo voy a escuchar en mi caso Lo tengo ahí en Apple Bueno, ahí tengo Apple Entonces, yo lo escucho ahí Pero Tenerlo acá es otra Tenerlo en disco Es otra vaina ¿No? Porque la calidad es más Ah, si, yo también lo escuché Yo no escucho en Spotify Porque no tengo Spotify No lo escucho Pero mi disco tiene Spotify Y está en Apple Music En todos los Digicers En todas esas plataformas Pero Justo lo puse en la computadora Con los monitores En el estudio Y ahora Justo le dije Oye, la calidad es otra vaina Claro O sea, es diferente Esto realmente suena Esto es Bueno, pues gente Nada más Chau Nos vemos Nos vemos Sí, sí